Bueno, como todos, primero que yo llegué a una situación muy complicada de Canarias, la isla estaba pasando por un momento muy triste, diríamos, porque tuvo un gran, gran incendio. Así que miles y miles de hectáreas quemadas, sus parques, un lugar muy verde, la gente estaba saliendo de eso, ¿no? Y todavía no ha terminado el dolor por eso y golpea justamente esta realidad con lo de la pandemia. Así que estamos viviéndolo como todos. Aquí ha sido muy fuerte, sobre todo en la península, no tanto en la isla donde estoy yo. Gracias a Dios el tema está controlado y hay muchos menos casos que en la península, pero bueno, estamos todos confinados, ¿no? Todo el mundo en su casa y atendiendo lo que nos digan nuestras autoridades porque es la única forma de sobrellevar esta situación, ¿no? Tenés que brindar asistencia seguramente por tu labor. Por favor, tendrás que hacer asistencia, pero también mucha contención. Te has estado preparando aquí para todo esto, pero como vos decís, te encontraste con varios factores que no estaban pensados, ¿no? Sí, bueno, en este momento yo he sido enviada aquí para trabajar en lo que es pastoral, ¿no? Lo primero que hice fue involucrarme en el colegio donde estoy, así que la primer tarea por este año era justamente esa. Involucrarme en el colegio, daba clases, me organicé en el ámbito de pastoral educativa y en la parroquia, dando confirmación de adulto y todo eso. Así que mi labor hoy por hoy es preparar clases virtuales como está todo docente, acompañar a los alumnos por ahí y también ellos están viviendo situaciones muy duras. Aquí algunos sus abuelitos han fallecido, algunos están enfermos, internados. Entonces dentro de lo que nos vamos enterando, acompañando y prestando el servicio propio de la docencia. Lo demás, nosotros no tenemos permitido salir. Hoy justamente llevé a una hermana al médico por un control y te piden de todo para salir. Es decir, está la policía afuera, la idea es quedarse en casa. Así que todo el acompañamiento que hemos podido realizar ha sido por medio también de la tecnología, ¿no? Acompaño un grupo de adultos yo, que les doy confirmación de adultos, son grupos de reflexión que se están armando aquí en la parroquia y que yo guío. Y con ellos también lo tengo que hacer vía online. Esta es la realidad actual, ¿no? Así que bueno. Sí, te iba a preguntar sobre los controles en una isla. Porque ahora es que es como que estamos todos en una isla. Porque en cada entrada o salida de cada pueblo, de cada comunidad, están los controles. Y es como que estamos aislados, pero ustedes están directamente en una isla. Una cosa es que no se pueda entrar y revisar a la gente que llega a la isla para que a lo mejor no traiga algún infectado. Y otra cosa es también salir ante alguna emergencia y tener que ir ahí a la península, ir al continente, ¿no? Que sería también bastante complicado. Sí, igual en el mapa se ve muy chiquito. Canarias es grande. En donde yo estoy, en Las Palmas, yo estoy en un pueblo chico. Pero el pueblo tiene 25.000 habitantes, casi como Maquena. Y en sí la provincia es grandecita. Lo que pasa que, bueno, los que han sido los suministros no se cortaron por una cuestión básica, real y lógica, ¿no? De la situación. Sí se está teniendo mucho cuidado. Y acá la producción es de plataneras, tomateros. Entonces, bueno, y el gran dolor creo que va a ser para los isleños es el tema de que es un lugar de muchísima gente que viene a vacacionar, ¿no? Y entonces lo que es hotelería y todo se ha visto afectado de una manera muy importante. Así que, bueno, si bien los controles están, en esta semana justamente se les ha permitido como volver a los trabajos a algunas personas como para empezar a movilizar un poquito la cuestión económica porque ha sido muy fuerte todo esto. Como en todas partes, ¿no? Ya también sé que está siendo muy complicado. Exactamente. Y casualmente te iba a preguntar para cerrar esta nota y simplemente queríamos escuchar porque acá dejaste muchos amigos y mucha gente que te extraña. Y en esto de extrañar, vos sabés que nos extrañamos entre todos porque por allí, estando en el mismo pueblo, no podemos estar juntos con mucha gente. Así que seguramente vos extrañarás cosas de Maquina, aunque te fuiste y has estado vagando por diferentes lugares, pero también cómo se maneja en la lejanía las cosas que se extrañan, el argentinismo, por ejemplo. Y cómo lo manejas vos también a la gente que le cuesta tanto estar encerrada. Qué mensaje manejan, cómo los acompañas. Yo creo, mira, extrañar sí muchísimo porque esto a mí me agarra en plena adaptación, diríamos. Una persona no es un paquete que se acostumbre inmediatamente a donde lo colocan, ¿no? Así que he tenido mis buenos procesos de caída, de extrañar mucho. Me he sentido muy acompañada por mis amigades, mi familia. Yo, si puedo, hablo todos los días con alguien de mi entorno del que era habitual, ¿no? Y así lo voy sobrellevando. Admito que yo vivo en un colegio, entonces mi espacio es amplio para andar. Y estoy rodeada de casitas muy chiquitas, sin patio, sin nada. Así que es heroico, y no miento con esto que han dicho todos, ¿no? Que es heroico quedarse en casa hoy. Yo he rezado mucho por las personas que... Porque cada... ¿vieron cuando decimos cada casa es un mundo? Bueno, no sabemos la situación que le toca vivir a cada persona en su casa. Así que mi oración ha sido por eso. Y mi mensaje tiene que ver con la esperanza, ¿no? Ojalá que esto nos ayude a ser más empáticos, cada vez más humanos. Que sepamos aprender a disfrutar de la vida y a cuidarla. Así como la estamos haciendo hoy, que nadie quiere enfermarse porque... Por allá en Argentina le llegan las noticias, pero nosotros estamos viendo... Lugares colmados de muertos, hospitales abarrotados, es una sensación horrible, ¿no? Y esto de... Salga gente que está cubierta con mascarillas, con guantes, es algo que decir en verdad que hay un temor a la muerte. Entonces, bueno, cuidemos nuestra vida, ¿no? Así como nos cuidamos nosotros, cuidemos desde los pequeños detalles que estamos haciendo de quedarnos entre el otro, ¿no? Es cumplir el mandamiento del amor de Jesús. Así que, bueno, darlo a que esto va a pasar, tener una mirada de esperanza sobre los hechos futuros y creyendo en que podemos construir un mundo mejor en base a una tragedia, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, que sepan que Maquena, que es mi lugar y que ha tenido, me ha dado la vida directamente, siempre está en mis oraciones, ¿sí? Así que, bueno, gracias por acompañarme a la distancia.